Según los mandatarios de Piedecuesta, Mario José Carvajal y de Girón, Carlos Román, funcionarios de las administraciones municipales y de las estaciones de policía respectivas estarán dispuestos en los principales ejes viales de salida e ingreso de las localidades para exigir el cumplimiento de las medidas. Para que la gente no tome los puentes festivos que se presentarán durante este mes de junio, habrán controles estrictos por parte de la Policía Nacional y Ejército Nacional en los peajes, en las salidas de los municipios, para evitar que la gente tome la mesa como sitio de recreación durante estos fines de semana con festivo. Fiestas, la gente nos llama alcalde, mire que mi barrio está, muchas veces nos dicen alcalde, no llega la policía, pero créanme que la policía está en un trabajo excelente, no es fácil llegar a todos los puntos y para evitar no solamente las fiestas, el desorden, las riñas, incluso la violencia entrefamiliar, se tomaron estas medidas. Por su parte, el alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno, reconoció la unidad de criterios para tomar determinaciones conjuntas para prevenir los contagios y dinamizar la economía en la zona conurbada. La Florida Blanca como el centro de los tres centros comerciales del área metropolitana, el centro comercial Parque Caracolí, Cañaveral y La Florida, vamos a reforzar muchas medidas en conjunto con estos centros comerciales y de ahí el que, bueno, recordemos que el aforo máximo será del 30% del establecimiento como tal y en cada uno de los locales específicos y por esto tendremos que sentarnos a trabajar articuladamente con los tres centros comerciales para definir medidas adicionales. Finalmente, los mandatarios reiteraron que el lunes festivo no se aplicará el pico y cédula y solo se permitirá el abastecimiento de alimentos y medicamentos a través de domicilios.